Bueno, se está en sala de... ¿Por qué me enfocan a mí con este tema? No, mentira. Bueno, en este tema... En este tema, quiero decirte que, bueno, hay mujeres que han decidido perdonar una infidelidad, hay otras que han sacado un clavo con otro clavo, hay otras que han callado y han silenciado esa infidelidad y no son capaces de decirle a su pareja, sé que me eres infiel, también pasa. Pero, ¿qué haría usted? ¿Cuál es el modo de operando más sano emocionalmente para poder afrontar una infidelidad? Sea que seas una mujer o que eres un hombre. Gino, ¿cómo podemos sanarnos en sano con saber que tu pareja cogió otro cuerpo? ¡Cuerpo del besteo! ¡Explíqueme! Mira que hemos hablado tanto de infidelidad durante tantos años y es un tema de moda y que nunca pasa porque se repite, se repite y se repite. Y la idea es, ¿qué opción tengo? Me vengo, olvido, soy indiferente... ¡Me hago la gita! Y aquí el debate era, regularmente la primera opción, cuando estás enojado o enojada, es la venganza. ¿Sí? El hecho de, en el desquite, quiero que sienta lo mismo que ella sintió. Pero la venganza, ¿tú qué bueno? No está el hambre, el hambre y la venena. Aunque no lo creas, realmente para poder vengarte tienes que destruir una parte de tu amor propio. Porque lo que se siente lastimado en la infidelidad no es el amor propio. Porque cuando alguien traiciona el compromiso, que es a lo que la gente llama infidelidad, no te hace daño a ti, se hace daño a sí mismo creyendo que la otra persona le va a dar placer. Entonces en la búsqueda del placer nos extraviamos. Pero eso ya es una reflexión muy madura, muy evolucionada, muy de sabios. La realidad es que la infidelidad sucede porque en la búsqueda de placer con la relación de pareja que tenemos no nos alcanza. Somos los insaciables. Y más se nos atribuye a nosotros los machos. Entonces es que yo necesito, no estoy, quiero celebrar y no está cerca, guaga, garro, a quien sea. Esto parte de la cosificación en las relaciones sexuales. Tú eres una cosa, el otro es una cosa y dos cosas se juntan. La realidad, somos dos seres humanos. Te salen cositas. A veces también pasa que te das a chiripiorca de la infidelidad y salen los hijos que no están dentro del matrimonio. Pero es porque esa es la parte irresponsable. Cuando nos vemos como cosa, no asumimos toda la responsabilidad que en la sexualidad no solo es placer, también es procreación. Hay que ser responsables con nuestra sexualidad. Por ende, vengarse no es una actitud para nada responsable. Porque cuando te vengas, muchas veces buscas la forma de que el otro o la otra se entere. Y ahí terminas de dañarse más como personas. Que a lo mejor le vale un pepino y termina sufriendo más. A veces, o a veces sí, el sujeto que ha sido el infiel y luego le ponen los cachos, o le son infieles, parece como que es la cura, por eso se trae, no, dice, a ver, hazle lo mismo y vas a ver, solito regresa. Efectivamente, para mucha gente le activa la capacidad esa de competencia y de envidia y empieza recién a querer aceptar una relación y un compromiso monogámico. Porque es una decisión. O sea, definitivamente la sociedad te puede exigir la monogamia. Pero al final, poder trabajar tus propios diablos, tus propios temores, tus propias cosas, es una decisión personal. Por eso se llama comprometerse. Y ahora, doctor, cuando uno termina una relación, ¿verdad? Uno siente un dolor en el corazón, uno siente que el mundo se va a acabar cuando uno decide terminar una relación. Cuando te ponen los cachos, es como el doble de dolor. Y empiezan estas famosas preguntas que uno se hace y se autoflagela, ¿no? Ya, ¿por qué a mí? Porque a mí me lo hizo. Me quitó los mejores años de mi vida, yo que hice todo por él, yo que siempre he sido incondicional, yo y yo que lo hice, lo di, lo hice, y él me paga de esta manera. ¿Qué pasa ahí? Porque nada de esas preguntas, ni esas interrogantes, ni esos pensamientos que tenemos, son correctos, ¿verdad? Ni contestan la infidelidad que hay. Para nada. Tú no eres culpable de lo que hace tu pareja. Exacto. Nadie es responsable de lo que hace el otro. Yo soy responsable de lo que yo... Y en una relación de pareja, el romanticismo y la idea esta romántica del amor para toda la vida, es un cuento que daña el amor real. ¿Pero somos corresponsables de lo que pasa en la pareja para que uno de los dos tome una decisión? Es que es hilar muy fino porque eres corresponsable de haber elegido un majadero que no se conforma y que a lo mejor es una persona que todavía está inmadura. Y como tú no eres la mamá, pero decides darle el pecho, entonces el otro cree que está bien y anda hecho el muchacho pícaro y con eso, ese secreto, porque es excitante para un muchacho malcriado de 40 años tener una mujer que le cría a los hijos y él pasa de vez en cuando divirtiéndose. Entonces, el compromiso en una relación monogámica es una cuestión de elección consciente. Pero si tienes un sujeto que funciona en piloto automático hasta los 40 o 50 años y recién a los 50 se le mueve el piso cuando se da cuenta que ya no puede seguir en esta majadería, ahí es donde somos corresponsables. Porque la esposa, tal vez sin darse cuenta, permitió que ese majadero, por la cultura que teníamos del patriarcado o el machismo, nos hicieran creer que nosotros podemos ser picaflores, porque uno viene con todo ese cuento. Es que él era así, es el que lo conocí. No es una asignación natural la infidelidad. Ya se buscó por genética, se ha buscado por todo, pero culturalmente es chévere, o sea, es divertido, es placentero o excitante, porque te dice la sociedad, es que sí, tienes que estar comprando de carro cada año, tienes que cambiar los muebles cada año, y de mujer y de marido también. No, por Dios. Entonces, no somos cosas, somos personas. Listo. Isaac tiene una pregunta al respecto, ya que no pudo contestar, qué pasaría si eso pasa en tu vida. Ahora necesitamos recortar tu respuesta. Es una pregunta un poco compleja, la verdad. Es que hay que tener los pantalones bien puestos para hacer una... Como decía la lena en su momento, se pierde confianza, se pierde el respeto, se pierden muchísimas cosas, y volver a construirlo... ¡Eficialista! Ahora, 10 y 28, yo quiero hacer una pregunta, básicamente... Ahí si te pones pila, mi vida, hace un momento que te estaba preguntando, si te pones conmigo, ahí si no te pones aquí. Perdóneme, mi estimado doctor Gino, sé que tiene que irse. Permítanme hacerle, por favor, esta pregunta en este momento. ¿Por qué se ríe? ¡Esto es seriedad! 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 Ahora, tenemos entendido que tanto hombre como mujer ponen los cachos, no mienten y hacen y deshacen. Ahora, este patrón que en ciertas familias se viene repitiendo y que es un círculo vicioso a partir de los tiempos y de repente si papá lo hizo, el hijo también lo quiere hacer o viceversa. ¿Cómo se puede revertir? Primero. Segundo. Al momento en el que una persona permite que esto suceda, que exista la infidelidad, volver a construirlo va a ser complicado. Hay parejas que manejan la no exclusividad, y entonces son una carta abierta para hacer y deshacer. ¿Cómo uno puede manejar estas dos situaciones? No exclusividad. Es lo que he aprendido hoy. ¿Cómo es eso? Lo que pasa es que en el tema del poliamor y los swingers se crea esto de la no exclusividad, pero efectivamente sí existe un vínculo único, pero sexualmente la carta abierta. Aunque no lo creas, el libre alberdrío es impresionante porque te da la oportunidad de dedicarle más atención a esa persona que no te prohíbe. Lo otro. El tema de los patrones socioculturales no son tan difíciles de romper cuando la otra persona tiene el amor suficiente para sí misma, porque pasa mucho en las mujeres. Las mujeres, por la necesidad de construir una familia duradera, cuando nosotros los machos de la especie cometemos nuestro desliz y vamos con cara de perro arrepentido, mi amor, mira, discúlpame, la verdad, sí, estaba chuzo, tú sabes, nosotros, los hombres, y todos los cuentos habidos y por haber, y ella viene y dice, está bien, pero ojo, tienes que ganarte la confianza como que le pone condición. Este tipo de juegos hace que los patrones continúen. La sugerencia y soluciones prácticas. Las sanciones con amor implican, cometiste una infracción que es penalizada en una relación, entonces no se permite el uso de otras personas para nuestros placeres sexuales. La sanción no es como a Bobby, cortarle el pene, no vale, no es cinturón de castración, tampoco es válido, acá querían otra. No, no, estoy pensando que te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es válido? Que esa persona se esfuerce en recuperar la parte afectiva, que es la seducción. Tómense seis meses de sanción. ¿Qué va a ocurrir? O se desgasta y se termina esa relación porque no servía, o el tipo empieza a generar un hábito, que es un patrón diferente, y dedicarle más atención a su relación. Su cerebro se va a volver como exclusivo, y a la larga el piloto automático y cambia del patrón preimpuesto a la exclusividad no impuesta, sino que por sanción el sujeto se condiciona. No, como que valió la pena, casi, casi. No vale la pena, vale el esfuerzo. Ya, Gina, Gino, perdón. Este, la gran María Félix decía, si tú quieres, y mi mamá también era de este dicho, y las abuelas también, si tú quieres terminar una relación y descubres una infidelidad, pues afróntalo y dilo con total franqueza, descubrí esto, y no vuelves más. Pero si no estás dispuesta, no busques, querida, porque vas a encontrar. Y ahí, ¿qué vas a hacer? ¿Qué se hace? Encuentro. Afronto, termino, encuentro, callo. ¿Qué es lo mejor? Pero, cuando las mujeres que hoy está de moda, error, no sé por qué lo admiten, los celulares son algo personal. Aunque no tenga clave, nadie te lo puede tocar. Pero en una sociedad de irrespeto, la gente anda cogiendo, y dice, si amas a la persona, entrégale las claves. O sea, en la cultura del irrespeto, ya nadie confía. El hecho de saber, si yo estoy listo para poder afrontar, entonces ahí sí busco. Que es lo que decía María Félix. Si buscas, encuentras una infidelidad, hazte responsable. Porque el primer responsable, de elegir un inmaduro soy yo. Entonces, primero te va a acordar, me chuzo, yo elegí a esta mujer. ¿Y ahora qué hago? Entonces, ¿estoy dispuesto a cargar, o me hago el tonto, y hago de cuenta que nunca pasó, y le presto más atención? Y tal vez, logro seducirla, al nivel de que ella, porque si descubro ahí, ¿qué le dice? El otro le dice palabras tiernas, cosas que yo ya dejé. O sea, vas a descubrir algo, que el otro está haciendo, que tú no estás haciendo. Porque la gente busca en otra persona, lo que cree que en su casa, le está faltando. Tú me mandaste a los brazos de otro. Claro, lo que cree que no es así. Cuando una persona, busca en otra, lo que no, quiere encontrar en casa, no eres tú el problema. Es él que buscó en otro lado. Y lo mismo pasa con ella. Si ella busca en otro lado, puede ser que en ti no encuentre. Esto no es un lío personal, pero sí es un lío de pareja. Quizás la relación, no está siendo suficiente, para uno de los dos, y busca relacionarse con otras personas, a ver qué sucede. Ahí es cuando buscamos la, ahí es cuando hablamos de la corresponsabilidad. Ahí es corresponsabilidad. Es que hay que diferenciar entre el amor propio y el amor compartido. Claro. Y doctor, ahora para terminar también, que nos vamos a la pausa, ¿logra cambiar esa persona? ¿Logra, logra si él lo decide por decisión propia o para lo que nace en Chueco, jamás otro no quiere estar? Toda persona, mientras no tenga lesionada su función ejecutiva, que está aquí, puede cambiar toda persona. Pero no va a cambiar cuando yo quiero, va a cambiar cuando esa persona decida. Muy bien, nos vamos a la pausa y enseguida vamos con más noticias de la mañana. Gracias, mi querido doctor. Un gusto. Gracias.